No tengo aquí contigo, no te lo es, no te digo No tengo amor, es un peligro de tu dolor A la vez que no tuve todo, no sé, yo te digo Tú me la vas, tú me tienes Me la vas, tú me tienes Tú me tienes Yo te digo, tú me tienes Tú me tienes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!